Hace aproximadamente cuatro días, el semáforo ubicado en los alrededores de un centro comercial en San Miguel, se encuentra fuera de servicio, causando caos vehicular en la zona. El pueblo necesita este semáforo, han habido varios choques, pónganse las pilas. Y los policías solo vienen un ratito nada más y se van porque no aguantan la presión de los carros. Las policías, las multas, les están subiendo, les están subiendo a todos, pero dejan al pueblo tirado. Este jueves, en horas de la mañana, se registró un accidente entre una camioneta y una motocicleta. Por fortuna, no hubieron lesiones, solo daños materiales, pero esto provocó una congestión vehicular de varias horas en la zona. Por ejemplo, varios clientes que no se detienen a comprar su periódico por temor que le golpeen su vehículo. Van de paso, o si no se van a detener al otro lado, carretera, y se corre el riesgo que vea una persona que no es percate, porque no es percate en el asunto, hay cogeco si no es un accidente. La falta del semáforo también afecta a las personas que laboran en el sector, ya que algunos conductores no tienen precaución al pasar y pueden provocar personas lesionadas. Por tal razón, tanto conductores como transeúntes hacen el llamado a las autoridades del BMT, o a autoridades de tránsito de la PNC, a dirigir el tráfico en el sector, para evitar accidentes. Con imágenes de Saúl Morales informó Karina Araniva, TVM El Salvador.